Bueno, un poco mi estilo de juego era eso, el hacer consistente de fondo, mandar con la derecha y tratar de siempre agarrar la iniciativa, cuando no me permitían agarrar la iniciativa por supuesto que me costaba mucho, me encontraba en el revés, muy fácil me costaba mucho sacar por ahí adelante un resultado y tenía que correr mucho más entonces cuando intentaba que me funcione el saque y la derecha y ser bien consistente de fondo obviamente que me gustaba más dominar Yo creo que un jugador tiene que tener un par de jugadas y aferrarse a eso y tenerlas bien sólidas y después a medida que pasan los años o que pasan los partidos ir desarrollando cosas para seguir escalando el ranking o ganar a otros jugadores que quizás con esas tres jugadas no te alcanza pero creo que es importante que cada jugador tenga esas tres o cuatro jugadas bien firmes para los momentos importantes, cuando hay que cerrar un partido, cuando hay que cerrar un set cuando estás nervioso, cuando tenés un breakpoint, creo que es importante que un entrenador te enseñe a jugar esos momentos cada momento del partido creo que tenés que tener una estrategia para encararlo cómo jugar un breakpoint abajo con el saque, cómo jugar un breakpoint cuando ves que un jugador tiene muchos breakpoints arriba y no los puede convertir bueno, cómo en ese momento darse cuenta con la cabeza, pensarlo, analizarlo y darlo vuelta y en los momentos importantes de cada partido, bueno, siempre yo trataba, es muy personal, no cada jugador es diferente pero trataba de hacer la jugada que mejor me salía, el saque donde más seguro me sentía creo que en los momentos importantes, cuando hay nervios, cuando estás cerrando un partido o un game o un set o algo muy importante, tenés que tratar siempre de hacer tu mejor jugada, no tratar de inventar en ese momento creo que está bueno cuando los entrenadores te enseñan a darte cuenta de qué jugadas te dan resultado y ahí es cuando creo que el jugador hace diferencia, porque después todos juegan muy bien pero el jugador que te cierra el partido, el jugador que en los momentos importantes hace mejor la jugada el jugador que mejor le sale creo que es el que hace la diferencia como me ha fatto a prenderla, es un mistero todavía con la palla en el momento que perdí ahí con el chino la final de Hamburgo, que era un master mill y tuve match point, tenía 21 años salí de la cancha me acuerdo, estaba enojado, estaba triste, pero dije voy a ganar alguno de estos seguro porque me sentía jugando muy bien en pueblo ladrillo y bueno, tenía 21 años y no notaba la magnitud de haber llegado a la final de un master mill después llegué a semifinal de Roma, hice cuarto de final de Cincinnati, de Hamburgo de vuelta creo y creo que era de Stuttgart también, cuando era indoor pero fue la verdad una final que me la acuerdo el día de hoy pero digo que match point es duro porque un master mill sería haber sido un regalo muy lindo pero bueno, son cosas que pasan, hay que seguir adelante como dicen todos los profes chau ¡Gracias! 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 Gracias.